Mía Jara, conocida artísticamente como Mía Renata, lanzó este lunes 16 de mayo su nueva producción musical. Se trata de la canción Macas Fuente de Amor, pero en ritmo de merengue, con los arreglos musicales de Calay Peláez. En el lanzamiento estuvo presente el alcalde de la ciudad de Macas y varios funcionarios del municipio de Morona. La más cordial bienvenida a este evento que estamos inaugurando, tenemos la oportunidad de añadir un granito de arena en esta gran artista que es Mía Jara. Nosotros estamos seguros de que es desde el inicio de una gran carrera y como municipio nos sentimos muy orgullosos de tener este nivel de artistas con una proyección tan grande como tiene Mía. Hoy presentes para el nuevo lanzamiento del video musical de mi sobrina Mía Jara. Para nosotros como familia es un gusto grandísimo estar acá con Mía, que les voy a contar un poquito de su trayectoria. Yo me acuerdo que tenía unos tres años y andaba haciendo bulla y cantaba y cantaba y cantaba y nosotros nos reíamos más de ella porque era una niña. Después de los cuatro años los invitaron ya a subirse a las tarinas como princesita y a cantar. Y me dio ahí que nos dimos cuenta que el sueño de ella era ya ser una artista. Posteriormente a eso seguía, le invitaban y nada de nervios. Como le da, le verán enterita, todavía nada de nervios. Pues pasaban los años y continuaba. Un día llega y con la mamá, con Irma, que es mi hermana, nos dice, Mía quiere triunfar, quiere cantar. Le pusimos énfasis toda la familia, amigos que no están aquí como el ingeniero Freddy Villamagua, que es gobernador. William, que es jefe político y muchos que nos han estado ayudando y colaborando para sacar este video en adelante. Música 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 La locura que tú me has brindado, lindo pueblo oriental de mi amor. Aquí en mi alma la llevo clavada, con orgullo desde mi ecuador. Música Tierra linda, tierra hermosa, donde reina la mujer bella y graciosa. Tierra linda, tierra hermosa, donde reina la mujer bella y graciosa. Música Tus paisajes son encantos, y te lo andas de amor querida bella. Música Tus paisajes son encantos, cuando es libre y en la luna es clavarosa. Música Muchas gracias por la invitación, les quiero dar un saludo al señor alcalde, al ingeniero Franklin Galarza, y también a su esposa que está aquí presente. Y muchas gracias por la invitación, para mí es estar muy feliz aquí con ustedes acompañándole. Un aplauso por favor, a este gran talento de nuestra canción. Me he quedado sin palabras de ver el talento de una niña, que ha perdido el miedo, porque no es fácil saltar, saltar a la fama, saltar a la tarima. Y yo quiero primero ponerme los zapatos de la mamacita, y eso es lo que tenemos que hacer los padres. No siempre los hijos tienen que ser lo que uno quiere, los hijos tienen que ser lo que ellos quieren ser. Que vayan por el camino del bien es suficiente, y que cumplan sus sueños y sus desafíos. Y cuando hay talento, como en este caso de mía, pues hay que empujar con todo. Sí, y a nosotros, como Departamento de Cultura, mi estimada Alexa, hay que darle todo el apoyo. Sí, hoy me visitaron en la mañana, y pues hoy ya no solo quiere cantar acá, quieren saltar, sí, a hacer música y hacerse conocer en el ámbito nacional. Y para ello, estimada mía, van a contar con nuestro apoyo, y decirles que ya estamos ahora, el día viernes, viernes 20, ¿no? Es la elección de la reina de la ciudad de Macas, y mía Jara va a abrir el show, ¿sí? En homenaje a la representante de la belleza, sí, de la ciudad de Macas y el cantón Morona. El estimado Bayron, no hay otra cosa que hacer, hay que apoyarle con todo, y mía, estoy seguro que va a ser un referente, va a ser un ejemplo de cuántos otros talentos, que de pronto no los avanzamos a descubrir, o lo descubrimos un poco tarde. Ella se ha dejado descubrir a los tres, cuatro años. Hoy tiene apenas 11 años, o sea que tiene un futuro promisorio, un tremendo futuro por delante. Y decirles gracias, gracias por permitirnos a nosotros como municipio, brindar el apoyo dentro de nuestras posibilidades, y que va en la línea, va a tono de lo que queremos construir en el futuro. Como familia, un día nos sentamos todos y analizamos esa situación para hacer con mía el video. Posteriormente también tocamos amistades, acá al ingeniero Franklin Galarza, como decía, al ingeniero Freddy Villamagua, que es el gobernador, al señor jefe político, al ingeniero William Gómez, y hermanos que están en el extranjero también, que tenemos familiares acá, mi papá, don Jorge Jara, somos orgullosos de tenerle todavía, y es una persona íntegra y que nos ha impartido muchos valores. Igual a mi mamacita, que cuando mi papá no estaba, hizo de madre y de padre y nos crió a todos nosotros. Y a Irma, Irma también que lo hizo igual, de madre y de padre con mía y estábamos acá. Hemos tenido el apoyo, las personas, como les dije anteriormente, amigos que hemos ido, hemos tocado puertas. Posteriormente hemos de estar visitando ya instituciones también para ver si nos brindan ese apoyo, el cual primero tocamos como amistades y nos han brindado. Mía Renata, a principios del mes de mayo, había lanzado un tema por el Día de la Madre, y se consolida como una artista con proyección nacional, Miguel Alfonso Parra. Exprésate, Morona Santiago.